En la última semana en Nicaragua detienen a 30 sujetos acusados por diferentes delitos. Como resultado del trabajo preventivo y enfrentamiento a la delincuencia en el campo, la Policía Nacional capturó 30 delincuentes por delitos de peligrosidad. De estos, tres autores de muertes homicidas, cinco por robo con intimidación a asaltos, dos por robo con violencia, dos por robo con fuerza, doce abastecedores de droga, seis por tenencia ilegal de armas de fuego. Dentro de las evidencias ocupadas tenemos 14 armas de fuego, 48 libras de marihuana, una motocicleta y una máquina despulpadora de café. Cuatro delincuentes circulados capturados por delitos de dos tentativas de homicidio, dos por robo con intimidación a asalto y la incautación de 24 tablas de madera de la especie cedro real y cedro macho. Nuestra institución policial reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Asimismo, la entidad policial informó que visitaron a productores de Nicaragua. Para que nuestros productores y trabajadores agrícolas desarrollen sus actividades en paz y tranquilidad, se realizaron 102 asambleas con 2.873 productores, 1.014 coberturas de seguridad a 22 rubros de producción, arroz, frijol, café, musáceas, cacao, frutas, hortalizas, entre otros. Se inspeccionaron 141 camiones que trasladaban café, 818 camiones con 13.896 movientes, así como también visitamos 154 mataderos y rastros municipales en el territorio nacional. 7.510 visitas de presidencia directa a 144 comunidades, 324 fincas, 342 visitas casa a casa, 3.680 visitas a productores y 20 haciendas con centros de desarrollo infantil rural y centros escolares. Para Noticias 12, Luisa...